Música Hay con tu sonrisa un eco divino que me hace olvidar Todos los pesares de viejos dolores me hicieron llorar Hay en tu mirada inocente y jura lo que yo soñé Toda la ternura que yo adicionaba al fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha que siempre seré Nada en este mundo podrá separarnos te juro mi amor Ni la misma muerte podrá separarme de mi corazón Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Y yo misma me espanto de este amor sublime que hay entre nosotros Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Y yo misma me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Si tu casa fuera cárcel Y tú fueras mi carcelero Si tu casa fuera cárcel Y tú fueras mi carcelero Durante toda la vida de tu casa no saliera Durante toda la vida de tu casa no saliera Durante toda la vida de tu casa no saliera Si tu casa fuera cárcel Déjame ser prisionera Déjame ser prisionera Déjame ser prisionera Durante toda la vida de tu casa no saliera Durante toda la vida de tu casa no saliera Y a seguir bailando Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Me vas a matar el corazón Mi alma espera solloza Camina, suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de dolor Amor, loco, amor, de pena y dolor La suerte me pide que implore Le pido al Señor, le ruego a mi Dios Aparta la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Razón que mi vida se muere No ves que las horas pasan Razón que mi vida se muere Me vas a matar el corazón Amor, loco, amor, de pena y dolor Te vas a matar el corazón Me vas a matar el corazón